¡Suscríbete al canal! Que en la educación también hemos fallado en eso y que en las casas también hemos fallado en eso. Guillermo. Bueno, yo considero que partiendo un poco de esta pregunta que vos hacías, la educación tiene que ser parte de una política universal del Estado que debe ser garantizada por el Estado para todos los ciudadanos y que obviamente debe responder a algunos contextos para nosotros también en el barrio trabajamos desde la educación popular y desde lo que traía Oscar. La educación es intrínsecamente política, como él decía, y eso implica que aquel que está participando de un proceso educativo debe comprender el medio en el que vive y por qué ese medio es de una manera y no es de otra y en ese mismo proceso saber quiénes son los responsables de que eso sea como está siendo y que también se puede transformar, porque eso es fundamental. Saber que la realidad se puede transformar, por eso la realidad, como decía Pablo Freire también, la realidad está siendo, la realidad no es. Es, comprender que está siendo, implica la posibilidad de poder transformarla y eso en un proceso educativo es fundamental para que no creamos que el mundo es como nos viene dado y esto va dirigido para todos los que formamos parte de ese proceso educativo, sea clase media, sea clase baja, sea los sectores más acomodados. Oscar. Mira, lo primero, no te sientas fracasado. Hemos fracasado. Los adultos. En la medida que reconozcamos las cosas en las cuales no funcionamos, vamos a intentar empezar a funcionar. No hemos fracasado, ¿por qué? Porque nos dieron un masazo en la cabeza. No, yo estoy cansado de eso, que la culpa la tienen los otros. No, 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 yo no hablo. Fíjate, en el 75, 74, 73, estábamos apostando los que ahora somos grandes a un otro tipo de sociedad. Y esto que hablamos de Pablo Freire no es de ahora, es del año 68, 69. A él lo sacaron del medio. Se tuvo que refugiar en Suiza, en Ginebra, en el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque esto, si es intrínsecamente político, y no digo yo político partidario, ojo, en una direccionalidad social política, es eso lo que, esto está mezclado mucho con el juego del poder. Por eso decía, la educación es muy importante, porque la educación tiene que ayudar, no pensemos que se lo van a regalar a los pobres, a los marginados, a los excluidos. No le van a regalar los que los marginaron, los excluyeron o los empobrecieron. No le van a regalar nada. Solamente si ellos acaban organizándose, solamente si ellos se pueden aliar con sectores de clase media a los que también les golpea, solamente así es posible generar procesos de cambio. Por eso Pablo Freire no solamente trabajaba el tomar conciencia, no solamente trabajaba lo cognoscitivo, sino que le importaba lo organizativo. Y no, y al hablar de intrínsecamente político, se quería comprometer en la construcción del poder popular, de los distintos sectores que hacen. Porque esto es lo que permite encarar un proceso de transformación. Porque, fijémonos qué triste, los sectores populares habitualmente tienen pocos intelectuales que las puntas que largan en sus charles y demás cosas lo conviertan en temas que se vuelvan importantes. Los temas que se vuelven importantes son temas que interesan a ciertos sectores. Ahora, usted plantea esta organización social pensando todos, juntos, ¿no? Ellos y nosotros, ¿no? ¿En qué momento perdimos ese concepto de que ellos y nosotros todos juntos tenemos que reclamar para generar el cambio? Porque, digo, se perdió esa percepción y la importancia de que el otro, que es el postergado, el excluido, el marginado, es mejor que esté bien. Y si no lo creemos por una cuestión política, social, por lo menos creerlo por conveniencia. Porque si el otro está bien, también me va a ir bien a mí. Digo, ¿en qué momento perdimos esa percepción? Yo te voy a responder antes que Oscar responda. Porque nosotros conocemos cosas de su biografía, Guillermo, que el común de la gente que nos está escuchando no la conoce. Oscar hace muchos años creó, junto a otros, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Ese tercer mundo lo pasó por encima. Y él sigue siendo un luchador. Y ahí está su emblema y su objetivo de vida. Ser un luchador. Es decir, sumando... No, no, estoy contento de ser, integrar ese grupo que... Y sigo con la ilusión de mi sacerdocio. No, no, no. No en esta vida, pero en otras. Yo lo he relegado de mi sacerdocio. No es porque no me... No me gustó, me pareció inútil. Creo que lo... Usted dice eso porque está Francisco ahora. No, 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 solamente porque está Francisco, no. Yo creo que este problema es muy serio. Porque, desgraciadamente, nosotros pertenecemos a una civilización que marcó mucha la diferencia. América Latina es un país donde los conquistadores eran los civilizados y los otros los que merecían ser dominados. Vino nuestro proceso de independencia. Y seamos francos. Civilización y barbarie. No es esta dicotomía. Y sigamos avanzando. Más actualizada. Sigamos avanzando. Alpargatas, la chusma en Plaza Constitución. ¿Qué significa? Estamos hablando del año 45. La horda. Incivilizada. ¿Qué significa eso? Esto es algo muy, muy metido. No es que lo inventamos en 10 años atrás. Y, por tanto, es más fácil de elaborar. Acá la élite tiene mucho que ver con que ser élite significa ser civilizado, ser culto. Los otros, seamos francos, son la chusma, son los peligrosos. ¿Quiénes son los que molestan en la sociedad? ¿Cuántas veces hablamos de los que hacen delitos de guantes blancos o los que chorían en la calle? ¿Cuántas veces hablamos de los que hacen delitos de guantes blancos que afectan a toda la población, sacando su grupito? ¿Cuántas veces el Estado se dedica a ver cuál es la ruta del dinero que se blanquea del narcotráfico? O cómo impedir que fuguen del país los miles y miles de millones, hablemos de dólares, porque traducirlo en peso argentino hay que hablar de billones, que están fugados fuera. A mí me parece que, retomando un poco la pregunta inicial, tiene que ver con que no fue gratuita la dictadura, no son gratuitos los procesos históricos, no fue gratuita la década del 90, y los marcados procesos que fueron generando esta desigualdad y instalando algunos patrones culturales que fueron debilitando las solidaridades entre nosotros, entre el pueblo mismo, e instalando las ideas de competencia, la idea de diferenciación, de ser mejor que el otro, van construyendo este tipo de sociedad en la que vivimos. Recuerden que en el 2001 se hablaba de piquete y cacerola, la lucha es una sola. Eso implicaba sentirse que estábamos siendo afectados por lo mismo, al menos coyunturalmente, y que nos convenía estar medianamente unidos. Cuando un sector de la sociedad retomó algunos niveles económicos mejores, volvimos a olvidarnos de todo eso y a decir que el problema está nuevamente en los excluidos. Porque en realidad el cacerolazo fue por el corralito, no por las villas, no por el marginado. Seguro, pero en esa época ese cántico indicaba que podíamos luchar todos juntos contra algo y por algo. Acá uno defendiendo algunos intereses, sí, seguramente. Seguramente fue una ilusión porque duró poco, pero justamente no se han construido esas solidaridades que nos hagan entender que debemos avanzar en conjunto como sociedad y hacia un orden social que pueda atacar esas desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto y no creyendo que dejando al margen a un sector vamos a vivir mejor. Vamos a vivir peor dejando al margen a un sector. Seguramente. Me reía porque... No, 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 pero yo te digo, soy muy crítica a lo que fue el cacerolazo. No, 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 pero te voy a decir esto. Primero, los que salieron con el cacerolazo es la clase media, media o baja, que fue a los que le afectó el corralito. Sí, que uno no deja que ver, digo también razones, porque hay mucha gente en este país que con años y muchos sacrificios realizó. No, y ¿por qué fue posible la alianza? Porque los señores con grandes depósitos no fueron afectados. Ese año fugaron del país entre 20 a 26 mil millones de dólares. Sí, sí. Por muchos recursos. El corralito que fue la clase media, lo... Y la clase media y media baja. Por eso pudieron hacer ese pacto que muchas veces en la Argentina se ha dado. Sobre todo la clase media baja, más de una vez ha pactado con sectores porque era la forma de poder llegar a influir más. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque esto es también lo que permite esa articulación que hace a veces a la aparición de esa figura política de lo que llamamos en términos vagos, pueblo. Porque el pueblo es una alianza, es una alianza realmente, y donde entra a jugar la clase media. Y muchas veces la clase media en estos momentos está distanciado de los marginados y de ciertos sectores. Eso es muy real. Y tal vez es la que está más violenta contra ellos. Porque a la otra no le importa. A la otra creo que después del proceso de exclusión, que significó los noventa, que de alguna manera aquella frase, si la Argentina tuviera diez millones menos de habitantes, no tendríamos estos problemas. Ya sabemos que son los diez millones, ¿no? Fíjense, esos diez millones son los sobrantes. Sobre esos diez millones hay que caer. Para esos diez millones está eso tan claro que es, el derecho penal es altamente selectivo. No pena cualquier conducta. ¿Qué conductas de guantes blancos son delitos bien configurados? Pero es fácil. No, no son los delitos bien configurados. Digo, delitos que se persiguen con gente detenida, arrestada, juzgada y presa. Digo, ¿cuántos hay? Muy pocos. ¿Cuántos hay? Muy pocos. Si uno recorre los lugares de detención, va a observar cuál es la población que está ahí detenida. En su mayoría, jóvenes, varones de sectores populares. Y lamentablemente la cuestión de la inseguridad y el problema de la inseguridad se restringe a recortarlo a un tipo de delito, que son estos de los que veníamos hablando, delito callejero, delito común. Y no se habla de todo el catálogo de delitos que están inscriptos, al menos en el Código Penal, y que no se persiguen, que no se cuestionan, y de los cuales ni siquiera muchas veces se habla. Bueno, yo decía días pasados, acá hay una gran conmoción por los operativos, los narcocrímenes, gendarmería, cómo funcionaban los monos, todos los bunkers de zona sur, zona oeste. Y en el centro nadie consume. Digo, salió información de que hay una organización en el centro que vende, trafica, compra propiedades. ¿Qué se sabe de eso? ¿Dónde está esa plata? ¿Quién hizo una investigación y dijo, bueno, acá? No, molesta lo que está en el cordón más pobre, ¿no? Que además genera modificaciones en los hábitos cotidianos porque hay violencia, porque se toman soldaditos que están marginados. Pero el otro tampoco se busca. Además, el otro va a comprar a los bunkers de los barrios. Vos podés ver un BMW, que te darás cuenta que no es de un marginado. Podés ver una de esas super motazos. Y podés ver algo que no se habla, que son los pibes que hacen los mandaditos. Baja el vidrio, le encarga el pibe, va al búnker con la plata. Le atrae la droga de calidad porque en el búnker hay drogas de diversos niveles de calidad. La droga de calidad se lo lleva y a ese pibito de mandados le dan algo. Porque este problema creo que es un problema que hay que charlarlo. La fragmentación social no es así nomás. La fragmentación social que se fue dando en un proceso y que muy difícilmente querían escuchar esto de fragmentación social. En algunos lugares ni se puede debatir de eso. Significó que tuviera un lugar propicio el narcotráfico. Y hay que describirlo. Porque el narcotráfico no son estos perejiles que detuvieron. Estos son los empleados. Porque en el narcotráfico, seamos francos, algunos sociólogos hablan de tres niveles. El nivel del capital conductor, el mediano capital que baja la droga a los barrios. Y los empleados que tienen. Y que son los que organizan esta organización en paralelo del barrio. Porque dan empleo. En un barrio pobre, ¿cuánta gente trabaja a partir de ahí? Pero ahí está la retirada del Estado. Y bueno, pero también de la sociedad. ¿Cuánta ambigüedad hay? Porque si yo tengo un familiar que vive de esto, ¿cuándo lo voy a denunciar? Si me vecino con el que jugué, ¿cómo lo voy a denunciar? Además, ellos ayudan. Llevan, cuando hay problemas, llevan en auto. Festejan el Día del Niño poniendo premios. Es decir, toda esta realidad es la que hay que ver. Por eso, lo de Berni a lo mejor significa una presencia que no sé a qué va a llegar. Pero evidentemente los 26 que detuvieron deben ser todos perejiles. Mientras no se opere sobre la conducción, puede ser que tenga razón el gobernador que dice, bueno, por lo menos por unos días, los pibes no van a estar consumiendo. Que no sé si esto es así. Porque siempre el capital, cuando destruyen un múnker, le aseguro que a la cuadra y media, dos, ya está puesto el otro. Y no sé cómo estarán distribuyendo ahora. Pero seguramente están distribuyendo lo mismo. Sí, porque el consumo cero es imposible plantearlo. Les agradezco, da para mucho más. Estamos sin tiempo. Gracias por estar. Ya volvemos a hablar otra vez. Un corte y volvemos enseguida. No se vayan.